¡Hola! ¿Cómo están? Yo soy Dora y vengo a presentarles cómo usar el pizarrón digital, también conocido como YAMO o YAM. Esto sirve normalmente cuando son clases en línea, te puede servirte para eso, te puede servirte como para notitas, o te puede servirte como cuando fue la pandemia, que en ese tiempo se utilizó muchas herramientas tecnológicas como el Meet, Classroom y Canva. En YAM te puede dar las opciones de ponerle fondo, utilízalo para matemáticas, para cualquier materia que tú estés enseñando o lo utilices para motivos personales. Bueno, como ven, yo tengo una imagen del Irufín. ¿Cómo puse este fondo? Pues fácil, me fui a la parte de arriba donde dice establecer fondo. Le doy clic izquierdo y ahí me da opciones de fondo. Digamos que soy maestro de matemáticas. Ojo, veo y podemos saber el área. Entonces, le voy a ponerle este fondo de cuadritos. También, si quiero, le puedo ponerle fondos negros o fondo blanco. O cuando quiero agregarle una imagen externa que no tiene el link, te metes a imágenes. Aquí te da las opciones. Pero, digamos que lo quieres usarlo. Puedo así decirlo, sacar las imágenes de Google o imágenes de internet. Vamos a Google Imágenes. Y en la parte de arriba donde dice buscar en Google Imágenes, vas a escribir lo que quieras buscar. Por ejemplo, yo quiero buscar perros. Me gustan mucho los perritos. ¡Ay, qué bonito! Bien, cuando le hayas picado la imagen que quieras tú, te va a aparecer abajo seleccionar una imagen. Entonces, vas a poner establecer como fondo de marco. Aunque si fuera tú, yo preferiría fondos que cubran totalmente el pizarrón. Porque no se van a poder ajustar o nada más van a aparecer atrás. Pero digamos que, no sé, quieres ponerle notitas, quieres empezar a escribir, quieres empezar a señalar puntos o agregarle más imágenes. Pero ya como no un fondo, sino imágenes sueltas por ahí, como diapositiva. Vamos ahí en la parte izquierda. Donde nos ofrece como una tablita o un cuadro. Este, donde están todas tus herramientas. Está el borrador, está los materiales como lápiz, plumón, pincel. También está la opción de seleccionador, que es el que estoy usando como el mouse ahorita. Notitas, imágenes, puedes ponerle figuras como un triángulo, cuadrado, círculo. Que eso te podría servir como para tareas o para explicar materias como matemáticas. También, si no quieres que sea puro texto, solo quieres que sea puro texto, pues también está lo mismo. Puede estar la opción del texto y también este láser. Bueno, entonces, para agregarle las imágenes, vamos a ir a esa tablita donde están las herramientas. Y donde dice agregar imágenes le picamos clic izquierdo. Y vamos, como les dije, para buscar internet, Google Imágenes. Pongo Gatos. Y nada más te da la opción de señalarlos uno por uno. Lo señalas y pones insertar. El Google Jamboard te deja arrastrar las imágenes. No es como Word que te pide de fondo, ajustado, cuadrado. No. Aquí nada más lo tienes que arrastrar. Pero digamos que lo quieres editar la imagen, pues vas a los tres puntos que están en el lado, este, en la esquina de la imagen. Y puedes ponerle duplicar. O también puedes, este, viendo ahí, en orden, que sí te da esa opción de ponerlo, este, como un fondo o como, este, o para ponerlo bajo de una imagen. Para que, por ejemplo, si no quieres que esté encima de este, del otro gatito, puedes ponerlo como, mover un nivel de atrás. Y ahí está ya no tapar la imagen de los gatos. Lo mismo, puedo borrarlo, si quiero. O puedo duplicarlo. También te da la opción de moverlo. Esto es, es como, como cualquier aplicación, como Canva, Word o PowerPoint, que te da la opción de mover las imágenes como tú quieras. Ahora, cuando quieres escribir notitas, como los que ves acá, lo que yo hice es irme al área de las herramientas y escoger la parte donde está, este, abajo del seleccionador, que es, este, nota adhesiva. Le piqué, le piqué, le piqué, perdón, le piqué clic izquierdo y me dio la opción de las imágenes. Puedes escoger el color o puede ser así, blanco. Aunque para que sea, este, agradable visualmente, me gusta poner este color como azul o rosa o, o verde. Este va a ponerle rosita. Te da la opción de escribir lo que quieras. Criza las mayúsculas, minúsculas, y te da, este, corrector. Aquí me está diciendo que me escribí mal. ¿Qué opción me da? A ver. Pa, pa, ya. Ahí está. Dice que está mal escrito. Entonces, vamos a corregirlo. Pa, pa, ya. Y nada más para, este, para que esté en el pizarrón. Lo único que voy a hacer es ponerle guardar. Y listo. Pero, Dios, pero te va a seguir, este, dando las opciones de escribir. Te puedes seguir escribiendo lo que yo quiera. Pero esta vez no vamos a hacerlo. Entonces, le pondré cancelar. Y también como las imágenes te dejan moverlo. Ahora, ¿qué? No me gustó el color rosita. Me gustó que diera un color azul. Entonces, picamos la imagen. O nos vamos encima, seleccionamos la imagen. Y vamos a los tres puntos. Te da la opción de editar, duplicar y borrar. Duplicar ya sabemos. Borra ya sabemos. Pero editar no. Entonces, le damos clic a editar. Y le podemos cambiar la palabra o le podemos cambiar el color. Yo le voy a ponerle azul. Y le voy a ponerle acá. Y le guardamos. También te da la opción de, este, igual como las imágenes. Ponerlo abajo de la imagen o, este, arriba. Aquí ves que está tapando la otra palabra que es papaya. Entonces, no quiero que lo tape. Vamos a picarle los tres puntos y ponerle en orden. Vamos a ponerlo en mover un nivel atrás. Ahí. Eso. Nivel atrás. Va de orden. Mover al fondo. Ahí está. ¿Ven? Ya no me tapa nada. Muy bien. Ahora. Digamos que ya no quiero estas cintas adhesivas. O lotitas. Vamos a quitarlas. Ponemos borrar. Borrar. Y borrar. Ahora. Yo quiero que no tenga ningún fondo, ninguna imagen. Entonces, quiero escribirlo nada más como para señalar palabras. Lo único que haremos es ir al área de las herramientas y poner y empezar a escribir. Listo. Ahora. También te da tres opciones de los puntos. Y luego te da la opción de quitarlo. Pero esto no hay tanto cambio. Porque es lo mismo como las cintas adhesivas, nada más que sin color. Este, nada más es para que, para que, este, digamos que, digamos que estás usando un fondo así totalmente blanco o de cuadros. Y te piden una tarea de, este, no sé, de español y que empieces a escribir. Esto te ayuda a que también formes, este, actividades didácticas. O para que todos participen. En mi caso, cuando fue pandemia, este, nos tocó una vez poner cintas adhesivas, cintas, este, no, de notitas en el pizarrón porque era pandemia y no podíamos ir a la escuela. Entonces, esto fue una buena herramienta para, este, para participar y no perder esa, no, casi no perder cómo es, este, cómo es, este, aprender en una escuela. Pero, como Word, esta, esta notita o este texto, te da la opción como Word, que puedo ponerle formato. Pero no te permite ajustarlo. Solo te puede ponerlo central en el medio, del lado derecho y del lado izquierdo. Pero, puedo cambiarle a ti, a letras grandes, título, leyenda. Vamos a ponerlo en pantalla. Le quiero cambiarlo de un color. Este, rojo. Normalmente no te da tantas opciones como Word, pero es algo para que puedas, este, como una herramienta más cuando suceda otra vez la pandemia. Entonces, sirve mucho esto para, para evitar, este, problemas con, este, digamos que, tú das clases en línea o cursos en línea. Esto te sirve para, este, para una herramienta más. Ahora, lo quiero borrar porque no me gustó. Y, digamos, que le quiero ponerle un círculo, imágenes. Te da la opción de hacerlo. Puedes hacerlo así, así, o hacerlo muy grande. Lo vamos a hacerlo así. Como, te da también la opción de rellenarlo de un color. Te da también la opción de hacerlo más grande. Chico. O, y también duplícalo. Es como una imagen más. Nada más que no puedes escribir encima de ellos. Pero también, si no me gustó el círculo, aquí hubo un cuadrado, un triángulo. Picamos en el lado donde está como una flechita. Y, te da opciones de las imágenes que quiero. Vamos a poner en azul para que se pueda anotar. Ahora, si quiero hacerle un dibujito a ese círculo, le ponenle una carita o algo. Le vamos a, a la de las herramientas, le vamos a aplicarle a este, a bolígrafo. Si no quiero bolígrafo, te da la opción de este marcador, el saltador y el pincel. Pero para que se note, vamos a utilizar el bolígrafo. Bien. Y ahora, ya que tenemos eso, podemos seguir. Ojalá una carita. ¡Qué bonito! Ahí. Está muy caritas. ¡Ay, qué feo se ve! Ahora, quiero pintarlo de, no sé, un color. ¿Cómo me lo supo? Ah, este verde. Y elegí pincel. Ah, no se ve. Espérame. Amorillo. Bueno, pincel casi no me sirve, sea sincera. Es casi que, la verdad, nunca la vas a utilizar. Normalmente lo que utilizas, o te recomiendo que vas a utilizar, es el marca, es el, ¿cómo se llamaba? Resaltador, que es como un marca texto, o el bolígrafo. Y a veces vas a utilizar el marcador, pero es muy raro a la vez. Normalmente lo usas, como para querer señalarle una imagen de otra. Pero digamos que no quiero señalar, este, no quiero ser más garabatos. Nada más quiero señalarlo. Podemos ir, ¿dónde está el láser? El láser no se queda, este, la... Por lo que ves, no se queda ahí. De hecho, sigo pintando y se está desapareciendo poco a poco. Esto es bueno porque si no quieres tener tanto garabato ahí, o que se vea tan, este, desordenado. Te sirve como para señalarlo de aquí, un ejemplo de acá, otro ejemplo de acá. Y ya, es el único color que usas, no te puede dejarte cambiar de color. Ahora, si quiero, no sé, hacerlo más grande, la imagen para acercarme. Puedo, este, irme a la parte de arriba y poner zoom. Ay, qué feo. Ahí están los gatitos. Qué bonito. Casi un palo de una carita. Qué bonito. Listo, tiene una carita. Ahora, también si no sabes cómo controlar, este, para que se haga zoom, puedes ir hasta la flechita y te dan los ajustes que tú quieres, cuando quieres acercarte. O qué tan lejos quieres estar en el pizarrón. Normalmente, te recomiendo que lo dejes como un 50 o un 100. 50 para que lo veas de cerca. Digo, 100 para que lo veas de cerca y 50 para que lo veas como estaba hace un rato. Pero, digamos que de todo esto, no me gustó, es mucho garabato o no se entiende. Entonces, ponemos en la parte de arriba, borrar marcador. Borrarlo marcados, borra todo lo que tiene menos el fondo. El fondo se queda exactamente como está. Pero, digamos que, ups, borré todo, no quería borrar todo. Pues, vamos a la parte de arriba y en la parte de arriba te puedes hacer. También puedes usar CTRL-C o CTRL-Y, pero si apenas estás aprendiendo y no tienes tanto conocimiento sobre los, este, sobre el tecleado, entonces mejor hacerlo manual. Hasta que, pues, si quieres averiguarlo o apréndelo poco a poco. Pero nada más quiero borrar, este, no sé, el garabato de la carita del gato. Me borran las herramientas y le pongo borrar. Ya está, no tiene carita del gato. Entonces, así es como funciona este champ. También puedo agregarle más, este, ya, pues, más diapositivas o más pizarrones, como tú quieras llamarlo. Este, la parte de arriba, si ven, tengo uno de cinco. Porque ya antes ya había agarrado este champor para agregar imágenes. Picas en donde están los cuadros y te muestran todos, todos los pizarrones que he usado. Digamos que no, hay muchos pizarrones vacíos que a mí ahora no los voy a utilizar. Ups, lo hice de error, no los quiero tener. Me ocupa espacio en mi Drive porque todo lo que haces se guardará en tu cuenta de Drive. Ahora, picamos en nuestros puntitos. Te voy a dar la opción de duplicar también o borrar. Ahora, en este caso no quiero tenerlo, quiero borrarlo. Pero, digamos que quiero una más, una más, una más, así de combo. Entonces, vamos a ponerle aquí. Te da la opción de agregarle un marco más. Te picas clic izquierdo y te da la opción. Ahí está. Ahora, si quieres, este, y moviéndote poco a poco. Voy a explicarle las flechitas aquí. Te voy a mostrar poco a poco cómo es. También la función que tiene, digamos que quieres utilizarlo para dar una lluvia de ideas con tus compañeros. Puedes ir a compartir. Y aquí te da la opción de, este, mandarlo por correo o mandarlo por, este, por link, cuenta. Porque aquí aparece, este, copiar vínculo. Puedes mandarlo con tus amigos, puedes editarlo. Y... Y aquí puedes escribir a quién se lo quieres mandar. También está la opción de hacer Piollamada Meet. Pero, Piollamada Meet no te permite grabar. Así que, no te serviría mucho si quieres dar una clase. Pero, como dije, si quieres, como lluvia de ideas, puedes usarlo para, este, compartirlo. Y, bueno, pues, esto sería todo para presentarles sobre cómo usar un Yahoo. Espero que les haya gustado y sea entendible para ustedes. Y espero que esta aplicación, o si es esta aplicación de Google, te pueda servir. Si no sabes dónde encontrarlo, no sabes cómo escribirlo bien, o te manda otros que no son, normalmente, Google te da la opción ya de... Google te da la opción de, este... De, cómo decírtelo, date todas las herramientas que necesitas. Vas a donde parecen unos waffles, para estar esos puntitos, y le picas. Y aquí, te debe para hacerte todo lo que necesitas. Este campo, en este caso, es Jump. Jump te va a aparecer de acá. Ahí está. O, como bien, podemos escribirle igual, Jump Port. ¿Te da la opción? Pero aquí te lo darás directamente, por si no estás seguro de dónde buscarlo o cuál link meterte. Esto sirve tanto para computadoras y también para teléfonos. Sirve en cualquier, esta aplicación. Digo, en cualquier dispositivo. Normalmente, este... También lo tiene Classroom. Igual, le picas. Ah, se parecen unos waffles. Y aquí te da también la opción. Espero que haya sido de su agrado. Y lo hayan podido, este... Entender. Nos vemos a la próxima. ¡Gracias! Adiós.